¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de La Noche de Anoche de Bad Bunny con la Rosalía Es por este video, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, esta canción está bien sencilla de tocar, ¿por qué? Porque siempre estaremos llevando la misma secuencia en todo momento Ok, ¿cuál es la secuencia? La secuencia es Mi menor Un Do Un Sol Y un Re Ok, es la secuencia de la canción Mi menor, Do, Sol y Re Ok, la secuencia se repite en todo momento Si eres más avanzado, si gustas, puedes adelantar el video al tiempo que está apareciendo justamente en este momento Porque primeramente enseño posición de cada tono para todos los principiantes, ¿ok? Acerco mi cámara Y muy bien, aquí la tengo, vamos a darle pues con eso, con lo que sería cada posición de tono Primeramente con el tono del Mi menor Y miren, el Mi menor, haz de cuenta que muchas personas lo acomodan así Muchos lo acomodamos así Muchos lo acomodamos así Ok, lo puedes poner así, lo puedes poner así, lo puedes poner así Ok, pam, 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 pam Ok, como tú quieras, al fin de todo es Mi menor Pero supone que la posición que la, como la que más básica, la que todo mundo sabe, todo mundo conoce Puede ser esta, ¿no? Es la más, la más común Índice, segundo traste, quinta cuerda y luego el medio, segundo traste en la cuarta cuerda Tocamos aquí menor desde la sexta cuerda hasta la primera Y ahí tienes todo Mi menor, ¿no? Ok, como te digo, lo puedes tocar así o también así Yo lo estoy tocando así Al fin de todo, pues el Do es lo mismo, ¿no? Ok, pasamos al tono del Do Posición, índice, primer traste, segunda cuerda, luego el medio, segundo traste, cuarta cuerda y anular, tercer traste, quinta cuerda Tocamos aquí Do mayor desde la quinta cuerda hasta la primera Ok, pasamos al tono del Sol Posición, índice, segundo traste, quinta cuerda, medio, tercer traste, sexta cuerda, anular, tercer traste, segunda cuerda Y meñique, tercer traste, primer cuerda Tocamos aquí Sol mayor todas las cuerdas de la sexta cuerda hasta la primera Ok, aquí lo tenemos y ahora por último nos falta el tono del Re mayor Posición, índice, segundo traste, tercera cuerda, medio, segundo traste en la primera cuerda Y luego el anular, tercer traste en la segunda cuerda Tocamos aquí Re mayor desde la cuarta cuerda hasta la primera Y ahí tenemos ya lo que sería cada posición de tono Sinceramente está muy sencillito no creo que tengas como que mucho problema con ello Pero pues aún así cualquier duda me la pueden dejar aquí en la caja de los comentarios Y con gusto puedo responder su duda, ok Por eso no hay ningún problema Y bueno de aquí vamos rápidamente a lo que sería el rasgueo de la canción Muy bien, bueno vamos a darle con lo que sería el rasgueo de la canción Y mira la canción está un poco cuidada, o sea mira la canción al principio comienza nada más rasgaremos para abajo, ok El primer rasgueo pues bien sencillito, nada más haremos esto Push para abajo en Mi desde la sexta cuerda hasta la primera, nada más así Ok, en Do mayor desde la quinta cuerda hasta la primera Ok, en tono de Sol también todas De la sexta cuerda hasta la primera, todas Y en el tono del Re desde la cuarta cuerda hasta la primera Así comenzaremos la canción dando push para abajo Luego Sol y luego Re Ok, así comienza la canción y luego pues de haber hecho unas Como dos veces la misma secuencia así Se desata con lo que sería pues un rasgueo ahora sí bien El rasgueo en verón, 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 el cual sería este Ok, abajo En menor tocaremos todas las cuerdas, ¿no? Y será abajo, arriba, muteamos Dos abajo, arriba Dos abajo, arriba Ok, así Ok, en Do llegamos el mismo rasgueo, nada más que es de la quinta cuerda hasta la primera Así Abajo, arriba, muteamos Abajo, abajo, arriba Abajo, abajo, arriba Ok, nada más que es de la quinta cuerda hasta la primera Así Ok, en el tono del Sol será todas las cuerdas abajo, arriba Muteamos Abajo, abajo, arriba Abajo, abajo, arriba Ok, así Y en el tono del Re pues será desde la cuarta cuerda hasta la primera Pero pues llevamos el mismo rasgueo, ¿no? Así Y ahí tienes el rasgueo de la canción Como te digo, la canción está muy muy sencilla de tocar No creo que tengas como que mucho problema para poder tocarla, ¿no? Ok, bueno, ¿qué sigue de aquí? Pues de aquí voy aquí a alejar mi cámara para poder seguir continuando con este video Y pasar ya rápidamente a lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí tengo mi cámara y vamos a darle ya con lo que sería pues la canción Ahora sí, lo mero mero, ¿no? Vamos a darle ya con la canción Y mira Como te digo, la canción está bien, bien facilita Vas a encontrar ningún problema con la canción Mira La canción como siempre va igual Mi menor Luego Do Luego Sol Y luego Re Y otra vez Mi menor Do, Sol, Re Mi menor Do, Sol, Re Ok, siempre la misma secuencia Mi menor Do, Sol y Re Como siempre la misma secuencia No creo repetir como toda, toda la canción ¿Por qué? Porque creo que no hay necesidad ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo Siempre y al mismo tempo Siempre lleva el mismo todo, ¿no? Más le doy una vuelta ahí para que puedas ver cómo queda Y te voy diciendo el cambio de tono, ¿no? Me parece lo justo Ok, lo de la primera vuelta y nada más vamos a hacer Mi menor Do, Sol Y Re mayor, ¿no? Ok, y toco la canción para que puedas ver cómo suena y comience la canción Así va Mi menor Yo sé que esto no volverá a pasar Do Pero si volviera a pasar Sol Sé que sería tu debilidad Y Re Tu debilidad Re Ok, y ahí dimos ya la primera vuelta Pasamos a la siguiente vuelta Pues lo mismo Mi menor Do, Sol y Re Igual Va Mi menor Algo que yo no puedo explicar Do Sol Y luego un Re Por mi Ok, y ahí tienes pues la segunda vuelta Ok, repetimos iguales Y ahora sigamos con el rasgueo mero, mero, ¿no? Y de ahí ya no paramos Ok, va Igual Mi menor Dos Sol Y Re Ok, y siempre vamos repitiendo lo mismo Que lo siguiente igual Mi menor Do Sol Y Re Ok, y otra vez continuamos con la misma secuencia Igual Mi menor Do Sol Y Re Y Y otra vez repetimos igual Ok, y siempre la misma secuencia Lo de la última vuelta para que puedas ver Y pues siempre es lo mismo Ok, y siempre usamos la misma secuencia Va Mi menor Do Sol Y Re Y seguimos repitiendo siempre exactamente igual Ok, no creo que tengas dudas con la canción Pero pues igual Cualquier duda Ya saben, aquí en la caja de los comentarios Puedo responder su duda Y bueno, pues sería Sería todo, ¿no? Está muy sencilla la canción Y ahí la tienes La canción del video acaba en tono del Re Y ya no regresa al otro tono Pero también si quieres Si quieres la puedes acabar en menor Y ahí la La tienes la La canción, ¿no? Muy sencillo No tiene mucho que Que hacer esta canción Pero como te lo digo Cualquier duda Aquí en la caja de los comentarios Espero el video te haya gustado Te haya sido útil Y me hayas entendido muy bien Lo cual es algo Muy, muy importante Si fue así Por favor no olvides dejar tu like Suscríbete al canal Y picarle a la campanita Para más videos Aquí abajo está mi Instagram Para que me sigan también por allá Los que gusten Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente tutorial Saludos y gracias Saludos y gracias Saludos y gracias Saludos y gracias Saludos y gracias